Este jueves 21 de septiembre, Oswaldo Rivas nos presenta un reportaje especial de un joven estudiante de Yuma que ha encontrado en la combinación del arte y el atletismo el complemento ideal para lograr sus metas. ¿En qué tipo de arte se apoya este joven para ser el talento local que es hoy en día? ¿Cuál es la inspiración que lo impulsa para alcanzar sus metas? Sonidos al correr. La historia, jueves 21 de septiembre, Telemundo 3 Noticias. ¡Gracias!